Gracias por escuchar esta sintonía. Somos TM Radio. El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Solo a cinco de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa, luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado entre carros. Un mentir y mucho ruido. Veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas. Y una frase repetida, brother, dame lo que pueda. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros les cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa' el vicio. Yo le había agotado, no podía más, estaba exhausto. Dan suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía, hace tiempo que no seno. Por favor, dame la mano. No soy malo, yo soy bueno. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas. Dolor o una condena, que consuela por sus venas. Vacío que nos llena. Al contrario, la envenena. Recuerdo del pasado, esperanza pa' sus venas. Cuando le brindé la ayuda para saciar su barriga. Con los ojos muy aguados, dijo que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no habías terminado. Cuando ya me da la espalda, dije también te bendigo. Pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiro profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice, por favor, ahora no vayas a juzgarme. Porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú, yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Y a su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero no más que me duele y recuerdo aquel día dos. Cuando decidí alejarme completamente de Dios. Además de unas monedas, me arrascando unas cadenas. Dolor o una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza pasa suena. El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Me hizo una oración por él con la intención de restaurarle. Declarando que para su vida iba a salir el sol. Que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba. Y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba. Volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba. Volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban. Pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije, ya no dudes, no lo creas imposible. Tú bien sabes que para el que cree todo es posible. Que para su vida nuevamente iba a salir la luz. Que buscara a sus familias en el nombre de Jesús. Que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo gracias, lo recibo. Además de unas monedas, me arrascando unas cadenas. Un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario, no envenena. Un recuerdo del pasado, la esperanza por sus venas. Además de unas monedas, me arrascando unas cadenas. Un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario, no envenena. Un recuerdo del pasado, la esperanza por sus venas. Además de unas monedas, me arrascando unas cadenas. Un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario, no envenena. Un recuerdo del pasado, la esperanza por sus venas. Además de unas monedas, me arrascando unas cadenas. Un dolor, una condena, que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario, no envenena. Un recuerdo del pasado, la esperanza por sus venas. Tu paz me llena, tu amor. Me eleva, es lo único que quiero en mí. Es que no sé vivir sin ti. Lo único que quiero de ti. Es adorarte, eh, eh, eh. Es adorarte, eh, eh, eh. Es adorarte, eh, eh, eh. Que no me falten las ganas, en toda la mañana. Para buscarte donde tú estés. Para llenarme de usted. Es adorarte, eh, eh, eh. Es adorarte, eh, 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 eh. La rima no rima si no rima conmigo. Quiero estar contigo. Ven, socórreme. Tengo panas del mundo tirándome. Y yo me siento mal. Si como usted no estoy bien, de bien, re bien. Me siento re piola. Tengo mucho que decir que no entro en la consola. Ni mil horas me alcanzaría pa' abrir mi cora. Y expresarte todo lo que siento ahora, ahora, oro. Me sacaste del lodo, apagaste el mal boroto y puesto en tu coro. Lo dijo Madiel, coronamos todos, eh, eh. Y es que no sé vivir sin ti, yeah, yeah. Lo único que quiero de ti. Es adorarte, eh, eh, eh. Es adorarte, eh, eh, eh. Es adorarte, eh, 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 eh. Que no me falten las ganas por la mañana. Para buscarte donde tú estés. Para llenarme de usted. Es adorarte, eh, eh, eh. Es adorarte, eh, 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 eh. Tu paz me llena tu amor. Me eleva. Es lo único que quiero en mí. Tu paz me llena tu amor. Me eleva. Es lo único que quiero en mí. Es que no sé vivir sin ti, yeah, yeah. No. Lo único que quiero de ti. Es que no sé vivir sin ti, yeah, yeah. No. Lo único que quiero de ti. Es adorarte, eh, eh, yeah. Es adorarte, eh, eh, eh. Es adorarte, eh, eh, eh. Que no me falten las ganas Toda la mañana Para buscarte Tónde tú es ser Para llenarme De usted Yo, jeje Audi, dímelo, ey Ever Sofía, je Sofía Yo, dímelo, ey Yeah Estás escuchando TM Radio Muchachos, te estoy hablando Allá hay un tipo loco que ve Muchachos, hay un tipo que Usted me agarró el pato Está loco, lo que hicimos Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Dónde me congrego Sué pa'lo Dónde me congrego Sué pa'lo Dónde me congrego Sué pa'lo Yo sé que tú no me crees La hermana Marta es mi compañera Tiene en la iglesia una vida entera Y no es pa' que tú me la critique Pero con ella pasa algo Quiero que alguien me lo explique Si hay una parrillada Ella está ahí Si hay un compartir Ella está ahí Pero si anuncian un ayuno Pero si anuncian un ayuno en la iglesia Parece que le dan necia Ya no pasa por ahí Loco, 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 loco Allá tanto loco, loco, loco Allá tanto loco, loco, loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Pastor, yo estoy llena de gozo El mensaje estuvo poderoso Dios sigue haciendo milagros Él es milagroso, asombroso, poderoso El pastor se llenó de alegría Le preguntó, hermana, ¿y qué tenía? Pastor, tengo semanas que no duermo Y desde que usted comenzó a predicarme Quede dormir Donde me congrego es ser pa' loco Donde me congrego es ser pa' loco Donde me congrego es ser pa' loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Donde me congrego es ser pa' loco Donde me congrego es ser pa' loco Donde me congrego es ser pa' loco Yo sé que tú no me crees No malinterpreta esta canción Yo solo quiero que sea de bendición En la iglesia no hay gente perfecta Sino gente imperfecta buscando perfección A mí los panas me daban por loco Porque no fumo jucas ni ron tampoco Pero en los bolsillos tengo la vaca sin resaca Yo estoy mejor si no me equivoco Mira, esto es algo elemental La iglesia no es un museo, es un hospital Donde van los que están enfermos Que necesitan sanidad física y espiritual Por eso siento iglesia tanto loco Esta canción sirve de testimonio Y vamos a darle la gloria a Dios Porque en el cielo es que está nuestro manicomio Dándeme con greco suelpa loco Dándeme con greco suelpa loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Dándeme con greco suelpa loco Dándeme con greco suelpa loco Dándeme con greco suelpa loco Yo sé que tú no me crees De aquí pa'lante me dicen el loco Natán el profeta, en Jeep y The Soul la sierra A loco, a loco, a loco, tú estás loco Estamos loco El del espejo no soy yo, lo que miran es solo una envoltura Estructura pura que caminó, de la mano de aquel que me formó Hasta hoy he seguido tu huella y buscado tu rostro y no me avergüenzo De buscarte mil noches en vela, de adorarte mi vida entera Y quiebrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Quiebrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Tanto, tanto que lucho por ser diferente Pero pierdo mi identidad entre las que esté Tanto, tanto que trato de matar al viejo hombre Pero cada vez que lo llaman él responde Tanto arrepentimiento en mí cuando pienso en la cruz Tanta frustración sentí por no ser como tú Pero de repente vuelven con esa actitud Las mismas actitudes que un día pensé de cara en Jesús Y la verdad es que me siento hipócrita y no quiero orar ¿Por qué pedí perdón si volvería a fallar? Alma mía, no lo tomes personal Alma mía, no lo tomes personal Pero me vi por dentro y realmente me caí muy mal Te pido que me cambies, sí, pero me quejo Te pido que me moldees y después me alejo Me falta tanta humildad para ser tu reflejo Y dejar tu palabra muestra lo que soy como un espejo Québrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Québrame otra vez si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Estoy harta de correr en dirección contra el madero Estoy harta de engañarme con promesas en enero Si arreglo tu voluntad de estar contigo es lo que quiero Debo empezar por dejar de pensar en lo mío primero Acepto que fallo en aceptar las cosas que me tocan Rebelde en mi corazón Aunque por fuera esté tranquila Quizás muchos no lo notan porque poco abro la boca Pero a veces no se tiene que actuar para tener rebeldía Yo quiero propósito y desobedezco Sin embargo no quiero lucir Estar bien con tu plan yo quiero estarlo Si te pido lo que no me conviene Señor ignórame, quiébrame No me dejes seguir y transformame Transformame, quebrantame Si en algo no te agrado examíname Si en algo no te agrado examíname Eres el alfarero, ven y quiébrame Transformame, levántame Si en algo no te agrado examíname Si en algo no te agrado examíname Eres el alfarero, quebrame otra vez Si es necesario Pero transformame Eso yo lo aceptaré en silencio Yo necesito tanto tu carácter, señor Para ser como tú Eres el alfarero, quebrame otra vez Lisi, pal, calesluima Lisi, pal, calesluima Ayúdame, quebrame otra vez No te agrado examiname Ayúdame a caminar correctamente bajo tu enseñanza Enséñame a estar confiado bajo tu presencia Bajo tus palabras Enséñame a ser cristiano Que lo medio yo llueve a tu esperanza Ayúdame a serte fiel en todo momento de las circunstancias Ayúdame a caminar correctamente bajo tu enseñanza Enséñame a estar confiado bajo tu presencia Bajo tus palabras Enséñame a ser cristiano Que lo medio yo llueve a tu esperanza Pa' lo oculto lo colore Y pa' Cristo lo mejore Solo que se arrepienten Y admiten sus errores Como tú, como yo Como tú el que reconoce Que Cristo es el que salva Que no existe otro hombre Hombre No existe hombre que me asombre Solamente Cristo tiene nombre, sobrenombre A ese a la gloria El poder y autoridad El que crea que sea perfecto No se vista que no va Escudriña la palabra Sé cristiano de verdad Que el pasaje para el cielo Es la pura santidad Algo más También quiero que reconozca Que el cátigo del cuerpo siempre viene por la... Ayúdame a serte fiel en todo momento de las circunstancias Ayúdame a caminar correctamente bajo tu enseñanza Enseñame a estar confiado bajo tu presencia Bajo tus palabras Enseñame a ser cristiano Que donde yo llegue vean tu esperanza Puesto los ojos en Cristo Nadie se equivoca Puesto los ojos en mi Fácilmente que tu choca Pero yo vivo orando Pa' alcanzar mi salvación Y peleando con el diablo Pa' tener mi posición En el reino de los cielos Ya se está comentando A través de las canciones El R está predicando La gloria sea de Dios De donde viene mi respaldo Autor de toda letra La cual estás escuchando Si el mensaje llegó Otra vez Dios te está hablando Sométete mi hermano Que por ti están esperando Cristo viene pronto Que no te jalle jugando Que hay muchos que lo hicieron Pero se están lamentando No es decir yo soy cristiano por decirlo Es vivir lo que usted expresa Realmente Tener una comunión íntima con Dios Vivir el Evangelio Cristo viene pronto Big David en el B RH1 Restaurando los muros caídos La gloria sea de Dios Espero que esto sea de edificación Para todo aquel que lo escuche Evolution Records Paloac pasti Bur Splash Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Vengo ante ti, Señor, en actitud de adoración. Vengo ante ti, Señor, con mi mirada puesta ante ti. Con mi cuerpo desfrazado por el pecado vengo ante ti. Mi corazón esperando ser tocado viene ante ti. Quiero darte todo, todo lo que soy. Enredarme en cuerpo y amor, en adoración. Darte una alabanza desde el corazón. Y así quiero despertar. Quiero caminar en tu dirección. Entrego todo lo que soy. Mi alma en adoración. Como ofrenda, mostrado ante mi Dios. Entrego todo lo que soy. Mi alma en adoración. Como ofrenda, mostrado ante mi Dios. Con mi cuerpo desfrazado por el pecado vengo ante ti. Mi corazón esperando ser tocado. Mi corazón esperando ser tocado viene ante ti. Quiero darte todo, todo lo que soy. Quiero darte todo, todo lo que soy. Enredarme en cuerpo y alma, en adoración. Darte una alabanza desde el corazón. Y así quiero despertar. Quiero caminar en tu dirección. Quiero darte todo, todo lo que soy. Enredarme en cuerpo y alma, en adoración. Enredarme en cuerpo y alma, en adoración. Darte una alabanza desde el corazón. Y así quiero despertar. Quiero caminar en tu dirección. El enemigo quiere que me salga del camino. Siempre pendiente a lo que hago, hago. Piensan tanto en mí que se pusieron vagos. Oh, 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 oh. Energía, quiere mi energía. El enemigo quiere quitarme la fuerza mía. Quiere sacarme pero fuera de la vía. Como no tiene salvación, quiere la mía. Energía, quiere mi energía. El enemigo quiere quitarme la fuerza mía. Quiere sacarme pero fuera de la vía. Como no tiene salvación, quiere la mía. Si no es algo positivo no te pegues. Llego a la meta antes que el enemigo llegue. Si te confieso mis errores no lo riesgue. Yo estoy confiando en tus palabras mal no bregues. Tu vida está para que a Cristo se le entregues. No hagas como Pedro, el Señor no lo niegue. Pa' pasar como enejito de plaga viene un despliegue. Pero me voy con la iglesia cuando despegue. En la escuela me molestan todos los nenes. Pero le estoy orando a Dios pa' que lo frene. Gracias, Señor, tengo hermano pa' que me entrene. Me enseñó la mujer antes de que le estrenen. Hoy en día para todos sacan memes. Humillan a los otros para que se quemen. No me den insultos, oraciones temen. El que anda con Jehová ningún demonio teme. Energía, quiere mi energía. El enemigo quiere quitarme la fuerza mía. Quiere sacarme pero fuera de la vía. Como no tiene salvación quiere la mía. Lil Mighty, oh. El enemigo quiere que me salga del camino. Siempre pendiente a lo que hago, hago. Piensa en tanto en mí que se pusieron vagos. Oh, oh, oh. Energía, quiere mi energía. El enemigo quiere quitarme la fuerza mía. Quiere sacarme pero fuera de la vía. Como no tiene salvación quiere la mía. Yo no creo en adivinos. Se quieren comer mi cuerpo como con el pan y el vino. Dios es tan santo que perdona el asesino. Yo quiero ver cuando quemé todos los casinos. Hoy me vestí de lino fino. Yo se dicen lino demonios de fino. Aquí a ver esta muerte voy a poner un pino. Pero espiritual porque es espiritual y él es divino. Voy con precaución en mi carrito Tesla. El plan de hecho a su voluntad hacerla. La fe mueve montaña, montaña a moverla. Va a ser Santa Claus, ya tengo la boveda. Energía solar que le dé luz al hogar. Va a haber tanta agua pa' África y no se va hogar. Carros eléctricos no ensucien nuestro lugar. Más escuelas seguras donde niños puedan jugar. Energía, energía. Fuerza mía. Fuera la vía. Como no tiene salvación quiere la mía. Lil Mighty, Almighty. Nosotros somos hijos de la luz. La corriente más pura. La Tesla. RKO. Dímelo Edu. Lico. Varo mami. Muchas veces nos dejamos llevar con lo que el enemigo ofrece. Sin saber que vanidades son las obras vanas. Y al tiempo de su castigo perecerán. RH1 Evolution Records. En el mundo todo es vanidad. Eclesiastes 1-2. Todo en el mundo es vanidad. Solo Jesús. Tu vida puede cambiar. Hay personas que te buscan porque les conviene. Amigos que te buscan por lo que tú tienes. Mujeres pasajeras que solo brindan placeres. Y muchas vanidades que tan solo te entretienen. Ponte a pensar. El tiempo nunca se detiene. Años van y años viene. Gente nace y gente muere. La gente se disloca. Nadie sabe lo que quiere. Pero yo estoy seguro de que Cristo pronto viene. La mitad está transparente. El amor divide gente. Quedan poco sinceros. En los cinco continentes. No hay hijos para padres ni padres para hijos. En la Biblia quien lo dice no lo dice un crucifijo. Y yo sigo fijo a Cristo de la redención. ¿Quién te dijo a ti que lo que salve es religión? Si la vida demanda depende de tu corazón. Y depende de tus actos que viene la evaluación. Todo en el mundo es vanidad. Solo Jesús. Tu vida puede cambiar. No existe quien te salve. Toda que te resguarde. Ni brujo que te ensalme. El infierno está que arde. El reino es pa' valiente. El infierno pa' cobarde. Y yo sigo predicando. Espero que tú te salves y me dices. Fuiste tú quien decidiste. Para bien o para mal. Y el juicio no es quien lo evite. Y edita. Las palabras que me hice digita. Son vida pa'l corazón. Es mi padre que le evita. Ni la fama, ni el alcohol, ni la droga, el jipetón. Te podrán sanar el dolor que tenga en tu corazón. Ni que tenga a mis mujeres metidas en una mansión. Ni que tenga en tu casa la más grande colección. De los Jordas 24, F5, F4. En tu cuadro, un viví con mil contas. De un millón en puente banco. Podrán darte la paz que quiere tu corazón. Que solo se adquiere aceptando al Señor. Todo en el mundo es vanidad. Solo Jesús, tu vida puede cambiar. Big David en los controles. María Fernanda en el coro. Evolution Records. Edison Tejada. Malvin. RH1. Restarano los muros caídos. La gloria sea de Dios por los siglos de los siglos. Nosotros no cantamos por cantar. Si estamos aquí, es porque Dios quiere que tú te salves. Evenecer los defensores de la fe. Predicando a través de un audio. Restarano los muros caídos. Estás escuchando TM Radio. Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor. Pues tu fidelidad es incomparable mi Señor. Todo cambió cuando te encontré. Cuando de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí. Vives por siempre en mi. Ahora ya tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Ahora ya tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré. Te dimé. Te amoré. Todo cambió cuando te sentí. Vives por siempre en mi. Señor te has dado una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Ahora ya tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Esperanza, gozo y fe. Esperanza, gozo y fe. Cuando yo estaba perdido. Fue tu amor en mi camino. Que prendí una llama y me dio su calor. Cuando puse mi mirada en ti. Me llenaste de fuerza. Me inundaste con tu gracia y tu perdón. Cuando nadie me cuidaba. Me buscaba, me llamaba. Fuiste tú quien me enamoró. Te prometiste que por siempre mi corazón. Sería tuyo, que tú eres real Señor. Que jamás vuelva a pasar. Que tu vida en mi casa. Que la tormenta pasa. Que tú sigues ahí. Que no me detenga. Que venga lo que venga. Tu gracia me sustenta. Y ahora puedo decir. Yo soy todo tuyo. Tú eres mi refugio. Tú eres mi camino y mi todo. Nadie, nadie podrá separarme de ti. Pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré. De ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí. Vives por siempre en mí. Señor me has dado una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré. De ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí. Y ahora vives por siempre en mí. Señor me has dado una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Encontré la verdad, el camino, la paz. Encontré mi alegría. Encontré la armonía, el amor, la esperanza. En mi Dios encontré la salida. Descubrí salvación y perdón. En tus manos tengo un nuevo día. Descubrí el amor verdadero. En mi Dios fue pagada mi vida. Que la tormenta pasa. Que te cuida mi casa. Que la tormenta pasa. Que tú sigues ahí. Que no me detengas. Que venga lo que venga. Tu gracia me sustenta. Y ahora puedo decir. Que soy todo tuyo. Que eres mi refugio. Que eres mi camino y mi todo. Y nadie, nadie podrá separarme de ti. Pues tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré. De ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí. Y ahora vives por siempre en mí. Ahora yo tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva. Esperanza, gozo y fe. Ya. Música. Funky. Este es adicto. Lo deje en baño. Ya. Música. Este es adicto. Ya. Es para expresar como me siento. Es por tu amor que sigo aquí. Que todo tengo. Al despertar siento tu gracia. Como el viento. Y convencida ahora estoy. Que nada soy Señor. Sin tu amor. Mi vida, mi vida. No tendría la luz del sol. ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana ese corazón? Que quita mi dolor. Estás escuchando TM Radio. Tú me sostienes en cada momento. Eres la fuerza en medio de mi andar. Me haces libre, corro como el viento. Tú eres quien me hace hoy soñar. Te encontré vencer todos mis miedos. El frío del invierno ya no está. Le diste luz a todo mi universo. Cuando tus ojos pude yo mirar. Conmigo en ti. Conmigo en ti. Vuelvo a vivir. Mi mundo hoy. Vuelvo a latir. Conmigo en ti. Conmigo en ti. Más, mejor. Vivo por ti. Conmigo en mi existir. Eres la luz que guía en mi sendero. Segura en tus brazos puedo estar No temeré aunque vuelvan mis miedos Soy fuerte si a mi lado tú estás Eternamente sé que viviremos Lo nuestro sé que no tiene final Soy libre y tu amor es mi deseo Mi corazón late por cantar Conmigo en ti vuelvo a vivir Mi mundo hoy vuelvo a latir Conmigo en ti vuelvo a latir Conmigo en ti Tu me existe 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 Every morning when I wake up I was in your place Heaven is my home and Jesus, you are my strength I can shoot forever and never find the end Of your love, you hold me in your life You hold me in your life You hold me in your life Can we, can we Without these Leave me no doubt Hoy vuelvo a latir Juntas cada vez mejor Vivo por ti Tu día existí En tu presencia yo seguridad Cuando yo me encuentro a la deriva sin timón y mi capitán me dice que él conoce de tormentas Que tranquilo esté, que él es el que tiene la experiencia Y si hay tormentas, todo lo detiene con su voz me alienta Mi incertidumbre viene a disolver De mi corazón demora a hacer retroceder Pues seguro Yo voy contigo Yo voy contigo He pasado por el valle de la muerte y no me mato, no He caminado por el camino de fuego y no me quemo, no Porque tú andas conmigo Contigo la vida es mejor Ya no tengo temor Yo no peleo con mi fuerza, fracasé en la intención, mi victoria en esta vida depende de la oración En ocasiones yo pensaba que a nadie necesitaba A mi rompecabezas, a tu pieza le faltaba con amigos y solo andaba Contaba solo conmigo Ahora vivo en confianza porque cuento contigo Ahora ando contigo Ahora hablo contigo No hay mal que a mi me toque porque estoy contigo Y si hay tormentas Todo lo detiene con su voz me alienta Mi incertidumbre viene a disolver De mi corazón el temor a hacer retroceder Pues seguro voy contigo Cuento contigo cada vez que abro mis ojos Nunca descansa el que me ha de guardar En las dificultades sale a mi socorro Y ante el desánimo me vuelve a motivar Yo sé que cuento contigo Como un padre y como amigo Tú eres el que me sostiene Me encanta que andes conmigo Yo sé que cuento contigo Como un padre y como amigo Tú eres el que me sostiene Me encanta que andes conmigo Y si hay tormentas Todo lo detiene con su voz me alienta Mi incertidumbre viene a disolver De mi corazón De mi corazón Demorase retroceder Pues seguro voy contigo Yo, 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 este es Benji Representando al mejor de los mejores JZ JZ Y esta vez Jajaja Este es el de Prokey Jizo Desde Chile Jajaja Jajaja Un día Un día te pregunté Si era posible que mi corazón cambiaras Y que alejaras Y que alejaras lo que no era de mi Jajaja Hoy sin creerlo respondiste a la oración Que te hice yo Que te hice yo Que te hice yo Sin darte cuenta Y aunque no te pueda ver Estás a mi lado Jajaja Ya has dado más de lo que un día pedí Aunque siete veces Aunque siete veces yo caí Siete me alcanzó tu amor Inesperadamente en mi vida todo cambió El pecado El pasado La angustia Miseria Hoy se alejó de mi Y ahora yo vivo para adorarte Y por siempre Y por siempre exaltarte Yo descanso en ti confiado Porque tienes el control Yo te amo Señor Y aunque no te pueda ver Estás a mi lado Conmigo solamente para ti Ay yo te amo Señor Y aunque no te pueda ver Estás a mi lado Y es algo más de lo que un día pedí Te pregunté Si era posible que mi actitud cambiaras Y que quitaras lo que no me convenía Hoy sin creerlo respondiste a la oración Que te hice yo Sin darte cuenta Yo estoy aquí Cierra la puerta Y ven a mí Porque quiero abrazarte Yo te amo Señor Y aunque no te pueda ver Estás a mi lado Gracias por ver Gracias.